Disfraz sin disfraz Nos vamos a sacrificar Somos las modelos hoy, modelo no modelos Somos las modelos para aprender a hacer los maquillajes Que son fáciles, eso es lo que esperamos Para que todos lo podamos hacer Y nuestra primera modelo es Sandra, bienvenida Listo, estoy muy contenta de estar acá con ustedes Hoy vamos a hacer Tres ideas de maquillaje fáciles Para recrear en la casa, para este Halloween A Sandra le vamos a hacer No diga todavía Vamos a maquillar y que sorpresa Que lo vean al final Hay tendencias Uno siempre habla como de tendencias En ropa, en maquillaje Lo mismo en maquillaje para Halloween Pues en Halloween siempre hay tendencias Como de las películas nuevas Pero yo siento que es muy clásico Siempre en Halloween se ve como Los mismos maquillajes que son clásicos Y les encantan Bueno yo quiero que nos rinde el tiempo Vaya maquillando Y ahorita chismoseamos Pero vamos preguntando al mismo tiempo Porque también mucha gente Se cohibirá de hacer ciertos maquillajes Dejarán de hacer ciertos maquillajes Porque dicen yo no tengo el equipo Yo no tengo las cosas No tengo los productos ¿Cierto? Porque pues no todo el mundo Se va a dedicar al maquillaje Pero aquí lo bueno es que podemos hacer Las cosas con Digamos que podemos hacer Estos maquillajes con cosas Que podamos encontrar fácilmente Sí O sea El maquillaje es mucho de referencias Entonces tenemos La oportunidad de ver En internet referentes También muchos tutoriales Y así podemos recrearlos Y el maquillaje Es muy fácil de conseguir Ahorita Está en tendencia Al maquillaje Y lo podemos conseguir En tiendas del peluquero En tiendas de Instagram Pongamos a adivinar De los televidentes ¿De qué van a maquillar a Sandra? ¿De qué van a maquillar? Ya vieron el primer color Empezás aplicándole un tono naranja En los párpados ¿Cierto? En todo el párpado superior Así Listo Con una brochita grande ¿De qué creen que van a maquillar a Sandra? ¿De qué creen? Vayan mandando sus mensajes Por nuestro WhatsApp Voy a dar una pista Lo que le toca De calabaza Váyanos a decirle calabaza Que porque es naranja No es calabaza Pero es lo que le va a tocar a Sandra Ahora en la edad de Julieta Lo que le va a tocar a Sandra Ay, se las puso muy fáciles Acordémonos que Julieta Está de adolescente Le va a tocar a Julieta adolescente Y Sandra va a ser la Sí, eso me ha tocado Laura, hace cuánto maquillas Por favor, contanos un poquito Acerca de tu historia Con el maquillaje Bueno, yo hago maquillaje Hace seis años Me encanta el maquillaje artístico Entonces El maquillaje artístico Es como Lo que más Disfruto hacer Es lo que más me apasiona Y en general Hago todo tipo De maquillaje social También Quince Novia Todos Todos me imagino que tienen técnicas Completamente diferentes Sí Estás llenando bien Todo el párpado superior Con el mismo color naranja ¿Cierto? Sí Para este personaje Necesitamos Roborizar bastante a nuestra modelo Mucho rubor Sí Listo Ya nos vamos A ella le encanta el rubor No hay problema Nos vamos a ir mucho en tonos naranjas Bueno, ahí vamos a ver ¿Quién irá a ser Sandra? ¿Y ya tienes uno pensado para Aleja y otro para mí también? Sí, ya las tres tienen uno Ay, Dios mío ¿De qué nos irán a poner? Vendrás que estar pendiente Vendrás que estar Son maquillajes muy clásicos Que en todos los Halloween Los usan Va a ser un venado No Imagínate Por ejemplo acá Que estábamos hablando De que de pronto no tenemos Todos los productos Ella está usando una sombra Para el rubor Sí O sea, todo es cuestión de Creatividad Creatividad Y recursividad Y en las redes suyas También tienes ya ideas De maquillajes de Halloween ¿Qué pusiste? Sí Yo en Halloween Y también todo el año Pongo ideas de Halloween Porque me encanta el artístico Entonces siempre hago muchos personajes Es bastante rubor en la parte alta del pómulo Sí Un rubor naranja Es que está todo se le ve linda Es cierto que todo le luce Está así se le ve linda Que ve rara Ay, no, tampoco para que se crea mucho pues Pero es un tonto te luce Pero saben a mí que me gusta Que a veces uno dice Ay, no, yo no me quiero disfrazar O sea, no quiero crear todo un Pinta pues en ropa como tal Si no tener un buen maquillaje Un... La ropa puede ser unicolor Pues toda de negro Pero que el maquillaje termine sobresaliendo Y eso es algo que hemos visto últimamente Sí, de hecho nos dijeron Usted trae una camisa de cuadros Que por allá está Aleja que le dijeron Una... No, una verde Pero es que verde Cambió color Ceci Venga de blusa blanca Ya No, pero yo pedí permiso para este Y me dijeron que sí Que sí Sí, esa te queda perfecta Ahí estás perfilando entonces O delineando Estoy maquillando los ojos Es que dicen en producción Que va a ser un boli queso Ahorita que entreguemos los detalles Van a ver más Sí, un boli queso Ay sí Pues como boli queso Se van a tener que chupar los dedos Mira hacia arriba Bueno, delineado naranja Nadamente párpado inferior Yo creo que de tal forma Este proceso lo podemos subir A las redes sociales Para que llegando al 31 Todos tengan ideas Se puedan inspirar Claro Y ahorita compartimos las redes suyas También Laura Para que la gente empiece A inspirarse con los maquillajes Ahora sí va a empezar a tomar formita ¿Vas a sonreír un poco? Es un delineador Normal Sí Es un plumón De ojos Un plumón Ya dejamos de sonreír Eso Dame hacia acá Freddy Krueger Me va a matar Ya lo dijo todo con la mirada ¡No! Chucky Chucky El gato con botas Ay pero con esa cara Sandra No Ah no Vamos a hacer como unas costuritas Ya sabemos que es Caro no ha mandado por ahí Además del boli Estamos esperando que nos den los planes del puente Y estamos esperando que adivinan a ver cuál es el personaje de Sandra Porque quisiera más de uno que le cosieran la boca Por aquí Nariz punto naranja Ya es más cremosito lo que estás usando Sí Es un producto en crema para que pigmente más Y ahorita lo sellamos con sombrita O sea el pulso Qué impresionante Increíble No soy capaz de hablar yo Soy yo O está Este estudio Está oliendo muy bueno No Estos langostinos Esos camarones Están como que ya Ya casi listos Bueno y no hay mensajes No nos han Claro No nos han dicho planes para este fin de semana Para aprovechar Mientras estamos con maquillaje Pues ir metiendo Planes de fin de semana A ver Con calma Con calma Tranquilas Tranquilas Que mientras estamos acá O podemos ir leyendo mensajitos Listo Ahora Ahora por aquí vamos a hacer un parchecito Ay no Y ese también es cremosito ¿Cierto? Sí La magia de este maquillaje Son las costuritas Ya adivinaron de qué es Ya adivinaron ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Qué espantapájaro Pero es que con esa pista que usted yo aleja Pero dígame si no es la verdad Es un espantapájaro Es un espantapájaro Es una muñequita de espantapájaro Y Sandra Es espantapájaro Con punientes Sí Gavilanes Pájaros Todas las especies Gallinazos Gallinazos Paloma Lo que sea Boca Todo eso O sea Todo juegas con paletas de naranjas Sí Los espantapájaros Siempre son como en tonalidades naranjas Voy a ir trayendo la blusa de Sandra Ya casi Ya casi acabo ¿Cierto? Este maquillaje ya casi está Este maquillaje es re veloz Ábreme bien Sí Lo bueno es que son maquillajes Que se pueden recrear en la casa Y son fáciles A la una A la dos Y a las Tiri 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 Actitudes Pájaro Ay Genial Claro Que eso Lo que falta Actitud Quedó súper chévere Y así me voy ahorita Por donde mis hijos Ay no Me encanta Bueno Tú Instagram Y ya volvemos Listo Yo aparezco en Instagram Como laup Guión bajo Beauty Listo ¿Quién va a seguir? ¿Alea o yo? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Usted o yo? ¿Quién sigue? ¿Tú? ¿No la gané? ¿La 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 gané? Bueno Estas están más difíciles de adivinar Este yo creo que sí podemos darles una pista Pues yo ni siquiera sé quién soy Yo tengo una crisis de identidad del disfraz Laura sí Bueno Esas que yo creo Sí La pista es verde Es verde Es una película que salió la segunda hace poco Sí Es verde Pero Ya listo Sonríe así que se ve muy listo Vamos a empezar aplicando un poco de rubor Rubor normalito Suavecito Sí natural Porque ya el maquillaje es bien cargadito Pero ese personaje es un hombre ¿cierto? Pero lo vas a hacer en versión Exacto Ahorita está mucho en moda que las mujeres hagan la versión de mujer De los personajes que son hombres Sí ya ya Todas con todes De hecho creo que este es uno de esos disfraces que está en tendencia este año Sí El de este que va a ser Doña Lucero y la novia pues del personaje Digan pues ya quién Sí Sí de una vez Bueno estamos haciendo al Joker Ahorita vamos a O al Guasón Sí Al Guasón Vamos a seguir maquillándole las cejas de verde Ay cómo te sientes ¿Cómo te siento? Voy para el aeropuerto Ahorita se desmaquilla Es muy característico las cejas verdes incluso el cabello también Ahorita vamos a pintar el cabello Sí No Eso también está de verdad es más cremosito Sí Primero aplicamos productos en crema y luego los sellamos con polvo Pero se te ven hasta lindas las cejas verdes No lo considerarías No Pero para un disfraz sí me encanta y me parece súper divertido De cejas verdes Rubor bien marcado también No No es más natural Ok Me encanta Se llaman las cejitas con polvo también pues con sombrita también verde Como para fijar el color para acentarlo Y para darles más intensidad Más intensidad al color Como si no hubiera sido poco verde Más verde Más verde Pero divino No Pero sí se ve lindo Mírese Sí Y como ella tiene tantos pelitos en las cejas se le ve aún más lindo Ay pero he peleado con las cejas hoy Estás en irrebelde Pero mientras tanto Mientras vamos maquillando ahí Vamos a ir leyendo algunos mensajitos de nuestros televidentes que ya empiezan a escribir A ver Jandra Luz Mary Zapata dice bienvenidos a San Rafael A sus charcos de aguas cristalinas Cascadas Avistamiento de aves Caminatas Deportes extremos Contacto con la naturaleza Mejor dicho muchas cosas Siempre bienvenidos Ay Luz Mary gracias Sí Oiga no es San Rafael Es Garrafael Porque uno vaya a San Rafael Y o sea yo le digo que rumba Pero es cierto que es espectacular Es un paraíso Tiene unos charcos Tiene unos charcos hermosos Vean Gladys está diciendo Ja 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 Las amo trío de locas Gracias Excelente Me reí mucho No cambien nunca Y vean por aquí otra invitación Octavio dice Buenas tardes Quiero también comentarle sobre las fiestas del aguacero En el municipio de Caldas, Antioquia Mañana estará Francia No tenemos que ir a cantarle Es como completo Sí Qué maravilla Ay qué bueno Ay me encantan todas estas invitaciones ¿Qué más me pusiste? Ahora estamos aplicando un producto en crema morado en los ojos Los vamos a sellar con sombrita Pero metalizada Igual morada Y si yo me demoré como una hora maquillándome Los colores característicos siempre van a ser verde y morado Sí Oigan y qué tal la película Yo no la he visto ¿Alguien vio la película ya? Ha generado como Hay muchos Controversia Sí, hay muchos malos comentarios Pero lo que pasa es que esta segunda película es un musical Y todo el mundo tenía la expectativa de la segunda parte Porque la primera parte en realidad fue alucinante Fue increíble la actuación Algunos dicen que con una actuación estelar como la de Joaquin Joaquin Phoenix Phoenix Y entonces dicen que no logró lucirse como lo hizo en la primera Entonces al tener tanto musical Esperaban ver la actuación estelar de este hombre Que sin lugar a dudas se robó todos los aplausos en su primera versión Pero ese es el mismo Joaquin Phoenix el que hace esa Sí, y es con Lady Gaga Con Lady Gaga Es con Lady Gaga Pero ha generado, sí, lo que dice Sandra Mucha controversia Porque es un musical y no a todo el mundo le gustan los musicales Oigan, hablando de todo un poco ¿Vieron la película de Demi Moore, La Sustancia? No la he visto Porque Julieta dice que me la tengo que ver con ellas Les digo que qué cosa tan impactante Yo al principio dije Ay, qué película tan mala Qué hueso, qué lata, no sé qué Pero ya después me quedé como pensando Y habla acerca de esa obsesión por la belleza y por la juventud Y de lo que muchos estarían dispuestos a hacer en la vida Para preservar la juventud De una estrella en decadencia Voy a hacer un alto y a decir que en persona se ve más lindo que en televisión No, porque resaltan más los colores De verdad Qué espectacular No, pero es que no te puedes fijar en el monitor Porque este monitor no tiene Ah, no tiene Lo tiene HD Original No tiene HD Pero vean, mientras tanto Déjenme decirles Que este año hay varios disfraces que van a estar en tendencia Ya hablamos de este Este es uno de ellos El de El Joker Y cómo es que se llama Harley Quinn Que es la novia Va a estar también Una de tus películas favoritas Que fue Deadpool y Wolverine Uf Que Sandra la odió Creo que ha sido bastante taquillera Y ese va a ser otro disfraz que va a estar realmente en tendencia Pero a verlo Yo creo que tenemos imágenes que apoyan esas películas precisamente Sí, tenemos una isla de Deadpool A ver si vemos Disfraz de Deadpool y Wolverine Y el de Joker Ahí está Véalos De los personajes Bueno, Wolverine A mí siempre me ha encantado Wolverine Y me parece que es un súper personaje Me lo desdibujo esta versión Pero increíblemente éxito en taquilla Esta película Pero éxito 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 Sí, fue muy, muy, muy vendida La verdad ¿Cuál es cuál? ¿Ese no era el hombre araña? No, mami ¿Ese es el hombre araña? Ya saben lo que me toca a mí El hombre araña Pero sí El que no sabe El hombre araña El hombre araña No, vea El siguiente disfraz Pero espera Voy a hacer un stop Porque miren lo que están haciendo aquí Ya le están haciendo la sonrisa Con labialcito rojo Exagerándola Uy Es fácil recrear ese maquillaje Sí Sobre todo que yo sé que hay muchas mamás Que el día de Halloween Les gusta también disfrazarse con sus hijos Entonces me parece chévere Que dicen No quiero comprar todo un disfraz completo Salen maquilladas Y miren qué fácil puede ser recrear este maquillaje O el mío Para salir con los chiquitos Muy chévere Muy chévere Bueno Otro disfraz que va a estar en tendencia Es otra película Que también creo que está No sé De hecho hace poquito Pique vino a hablarnos de esta película Que es un estreno Que es Beetlejuice ¿Qué tal te pareció? Ay a mí me encantó Sino que Creo que le gustó más A quienes vimos la primera versión Julieta estuvo muy perdida Y Julieta me decía No me gustó No me pareció chévere ¿Cuál era la gracia? Pero quienes tuvimos la posibilidad En los 90 De ver Beetlejuice O sea Volver a traer esa ciudad de Beetlejuice Como que generó muchos Recuerdos Chévere Y bueno Y la actuación de Michael Keaton Sin lugar a dudas Pero también está un disfraz fácil De replicar Y el maquillaje No está tan complicado No está tan complicado Vamos ahí Dice Ja 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 Vea Ja 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 Jo 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 Y la J Que puede ser de Joker O de O de Ja 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 Listo Ahora sí vamos a ver El disfraz original del Joker Y de Harley Quinn Que también están Están súper en tendencia Este año Ay mira Ay mira Está chévere Está chévere Fue con un sellito Fue con un sellito Sí wow Qué lindo Ay no Este sí no lo tenemos nosotros Yo sí lo tengo Sí Ay está súper Qué le falta el mío Mostremos Mostremos el del Joker Carito porfa Y Harley Quinn Antes de irnos a este corte Vea En esta Ay no Está más lindo el mío Está más lindo el de Luzo de Bichos Ahora sí Antes de continuar con esto Porque creo que la siguiente En esta silla soy yo Vamos a separarnos un segundito Y ya regresamos Con receta y maquillaje Ahora sí la que se sentía muy normalita Le llegó el turno Le llegó el turno de la maquillada Normalmente siempre hemos hecho énfasis Que el tema del maquillaje Sobre todo para los niños Debería ser un maquillaje Que no termine dañando la piel de los niños Sí Porque este maquillaje por ejemplo Puede ser recreado en los niños Eso que estamos viendo No solamente en adultos Entonces tener en cuenta Que el maquillaje no debería dañar La cutis o la piel de los chiquitos Sí Lo importante es desmaquillar muy bien Cuando termine el día Y la piel no debe correr Ningún tipo de lesión ¿Qué va a poner usted? Bueno A ti te va a poner esa mallita Pero así Sí En la cabeza Tenga fe Te ayudas sujetando esto Esperante No, póntelo en la frente Eso Menos arriba Y esa es una malla como que Ay, espere para ver lo que va a hacer De las que usan el pelo ¡Primer plano! ¡Lo voy a hacer así! ¡Cate! ¡Cate! ¡Ey! ¡Eso sale un segundo! ¡Ay, ya en serio! Un segundo, un segundo Es como horrible ya ¿Qué le vas a disfrazarte? Aguacate De limones Bueno, vamos a hacerlo rapidito Bueno, la pista de este maquillaje es reptil Es un reptil Es un reptil ¿Y cuándo verá que cambió de piel? Porque me queda chiquita Pero miren, esto es para crear algo Que ahorita te vas a dar cuenta Que queda ¡Ay, qué risa! Sí, este es un efecto de maquillaje Muy chévere, la verdad Ay, no, entonces Esa es una malla como esas que venden Como en las tiendas de peluquería para el pelo Una y media Esta malla es de pelucas O sea, lo que se pone antes de poner una peluca Y le estás poniendo un color verde ¿Cremoso? Sí, un verde cremoso y ya lo vamos a sellar con sombrita Mona, vale la pena, vale la pena el sacrificio Aguante, aguante Ahorita vas a ver cómo se va a dar Ay, no, deja Y no, deja de reír Sacándola de su zona de confort Este no queda grabado en ninguna parte ¿O también sirve con las medias de malla? Sí ¿Una dañadita o que usted corta? O compra cabrazos muy baratas Y las guarda para hacer este efecto Yo nunca había visto que usaran en eso Súper chévere Este es nuevo para mí Ese fue mi desfraz el año pasado No me deja de gozarme No, porque Y también te pusieron la mallita Yo me la puse Yo hice mi maquillaje Y me dijo, está chévere Estuvo chévere Aquí es imaginación Entonces tú estás usando el verde En la parte como Digamos, del contorno En los pómulos y en la frente Contorno de la frente y en los pómulos con verde ¿Y a mí? Ahora vamos a sellar con una sombra bien metalizada Igual verde Esto se va a ver divino Me encanta Confían en el proceso Sí Miren pues que para Halloween todavía falta Pero desde ya que las tres gracias Estamos dando ideas Pues yo tengo mi primera fiesta de Halloween El próximo sábado Sí Sí, va la primera Y es el 19 ¿Y de qué te vas a disfrazar? Vamos de policías ¿De policías? Sí Porque Vicente va Es que ya uno cuando tiene el chiquito Pues o un hijo muy chiquito ya El disfraz en torno a la familia Es el más chiquito que es el que disfruta Entonces Vicente va de Como de los de anti explosivos De los SWAT Sí Entonces todos vamos de policías Ese es nuestro primer disfraz En octubre se va a disfrazar A mí me parece maravilloso que a octubre le dé uno esa facilidad No solamente para los niños sino para los adultos Reírnos, disfrutar, ¿sí o no? Sale bueno Sí o no ¿Qué opinas? Ahora vamos con un dorado Mire, entonces lo que ha hecho es que ha utilizado varios colores Varios verdes con brillos y opacos para generar como texturas en el maquillaje Se va a ver divino Estamos usando verdes y dorados Maravilloso, miren esto Que además es fácil de hacer Es muy fácil de hacer y ustedes pueden conseguir En esta Bueno, es que no les voy a mostrar el accesorio de este maquillaje Porque ya se dan cuenta ¿Listo? ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Ay, qué chévere! ¡Qué guau! Ya sí me gustó Ya valió la pena ¿Listo? ¡Qué guau! ¡Ay, queda espectacular! Hermoso, me encanta Ahora vamos con los ojos También en los mismos tonos Entonces, vamos a hacer algo Nos vamos a ir a una pausa para comerciales Mientras tú le avanzas los ojos Pero le vas a trabajar todo el párpado También en los mismos tonos de verde Sí, y dorado Listo Y regresamos Bueno, vamos a ver entonces cómo va nuestro disfraz de... ¿Nombre de este disfraz? Es medusa Medusa Me encanta ¡Ay, víbora! Para este maquillaje traje un accesorio Me parece divino Divino, divino ese disfraz Y ese lo hiciste tú Lo compré, pero lo pinté de dorado Porque era más amarillo y verde No, 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 no O sea... ¡La diosa coronada! Ya, solo... Toda vestida de negro Ya tienes este top brillante, perfecto Un pantano negro y listo ¿En dónde es la primera fiesta? Complementamos con mucho brillo Y también podemos aplicar gemas ¡Ay, no, divino! Bueno, Laurín, muchas gracias por acompañarnos hoy Espectacular Vamos a repetir tu Instagram ¡Ay, muchas gracias a ustedes! Mi Instagram es laup-beauty ¡Laup-beauty! Ahí está